8 patas que no dan la lata Cuarto A partido Y sin mapa ¡A navegar! ¡A navegar! ¡A navegar! ¡A navegar! ¡Sube la marea! Gracias Skylander, ya podemos ponernos en marcha Vamos a crear una nueva ruta Muy bien Chompy Genio Tu barco ha partido ¡Sí! ¡Entiérralos! Te he dejado a dos velas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.